hola y muy bienvenido a esta serie de vídeos en las que si te gusta el concord tanto en la simulación como en la vida real pues espero que puedas encontrar detalles de interés llevo volándolo en el mundo de la simulación ya unos cuantos años desde el 2012 y poco a poco pues he ido documentándome cada vez más ya recientemente desde los últimos meses pues conseguí una copia de los pues yo creo que son los últimos manuales de British Airways del concord actualizados a mayo del 2003 y he preparado una mega vuelta de la que hablaré ahora de 437 etapas y en fin pues todo eso me ha hecho desarrollar muchísimo mis conocimientos del concord y los quería compartir con un doble objetivo tanto si os gusta el concord y queréis aprender de él en general de aviación general como si os gusta la simulación y queréis volarlo así que pues si no tenéis prisa y si os gusta pues adelante bienvenidos y espero que lo encontréis de interés pues os voy a contar un poco como está en el momento de hacer este vídeo que es un momento muy 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 interesante hoy es 13 de agosto del 2020 y estamos como digo en un momento muy 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 particular con respecto al concord así que pues es posible que cuando veas este vídeo hayan cambiado ya mucho las cosas bien el vídeo el tutorial que voy a hacer está basado en el concord que en el momento de hacer este vídeo insisto el 13 de agosto del 2020 es el modelo más detallado que es el concord ex desarrollado por fly sim labs problema no está a la venta suponiendo que veáis el vídeo y os encante pues pues lo siento pero ya no se vende es más desde desde el mes de junio desde hace ya un mes y medio ya ni siquiera hay soporte oficial aunque no han cerrado el foro pero ya Juan Palomo tú te lo vieses y tú te lo comes cuando empecé a hacer empecé a pensar en este vídeo la verdad es que me sentía un poco estúpido un poco imbécil porque por qué hacer un tutorial o hacer un vídeo sobre un avión que si os gusta no lo podéis comprar y quien ya lo tiene que se dejó de vender como digo hace más de un año pues el que ya lo tiene ya lo vuela no necesita un tutorial que le diga cómo volarlo aunque voy a intentar ser muy detallista y posiblemente sea capaz de dar algún detalle adicional pero como digo me sentí un poco estúpido todo esto surge a partir del mayo por ahora algo que comentaré después relacionado con una vuelta que estoy preparando bueno que estoy volando de hecho mientras estaba preparando la vuelta y todo lo demás pero para mi alegría bueno pues ya el año pasado surgió un concord para explain que es el desarrollado por colimata que está todavía en desarrollo aunque se puso a la venta como digo pues un año aproximadamente pero todavía falta mucho por mucho camino o sea no lo he volado pero sí que he visto vídeos y he leído alguna algún comentario y no está al nivel del concorde pero bueno es una posibilidad el tutorial como digo está basado en manuales de British Airways y yo voy a utilizar en la medida de mis conocimientos todo de manera oficial con lo cual mi idea es que este vídeo sirva para cualquier concord lo desarrolle quien lo desarrolle evidentemente en el vídeo pues habrá paneles atajos de teclado y cosas que son específicas del modelo de fly sim labs pero el objetivo es que lo que yo explica en el vídeo se pueda aplicar a cualquier concord bien pero como digo para allá allá llega mi sorpresa cuando me encuentro que el 8 de mayo el desarrollador airplane heaven que es un especialista en aviones clásicos pues va y nos publica unas vistas previas de que está trabajando en un concord que será compatible con prepare 4 5 y el nuevo fly simulator fly sim labs ya había desconectado por completo el concord hizo un intento de trasladarlo a a prepare 4 pero al final se ha quedado estancado en la versión 3 de 32 bits que luego como explicaré más adelante es un gran 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 inconveniente porque es relativamente fácil tener errores de falta de memoria o m con el concord con lo cual todo el mundo estábamos deseando tener una versión de 64 bits pero nada que nos olvidemos no hay vamos no espero en muchos meses suponiendo que fly sim labs lo actualizará ya digo que no creo que sea reciente porque porque ahora mismo lo que le da dinero es el el airbus y tenemos estamos a 13 de agosto el 18 en apenas cinco días sale a la venta el nuevo fly simulator de microsoft con lo cual vamos no no hay que no hay que ser un gran apostador para saber que ahora mismo todos los recursos de fly sim labs están sin sin lugar a dudas en la conversión de sus tres modelos de airbus al nuevo fly simulator con lo cual el concord estará en algún cajón perdido y si alguna vez lo actualizan está muy lejos pero así que como digo el hecho de que aeroplane haven anunciara que estaba trabajando en un concord fue pues fue una inmensa alegría pero a tú que estamos hablando del 8 de mayo mira por donde en un segundo que lo he cerrado como decía del vamos a poner los dos juntos que no me líe estamos hablando del 8 de mayo pues 11 días después otro desarrollador en este caso de aviones militares de cdesigns anuncia que bueno lo teníamos no lo íbamos a decir tan pronto pero ya que han anunciado que hay un concord en desarrollo pues nosotros también y fijaos qué pinta se ve ya un bueno tenía muy buena pinta bueno estas cosas sabéis cómo suceden los desarrollos hay veces que se anuncia un avión y pasan meses años y no avanza pero conforme han ido pasando los días el 21 de mayo nos enseñan un poco más de modelado aquí todavía falta muchísimo como veis el 27 de mayo bueno si están trabajando en él pero todavía no el 29 de mayo siguen compartiendo más imágenes aquí ya podemos ver un trabajo ya mejor fijaos que el panel del ingeniero de vuelo el 4 de junio estaba todavía sin hacer pero fijaos cómo avanza lo rapidez con la cablanza el 12 de junio fijaos ya hay perdonarme no quería pinchar más que no quería hacerlo así el 4 de perdonarme no perdonar aquí este este era fijaos el 12 de junio como está ya el 19 de junio ya empieza a haber una cabina pues ya bastante mucho más sólida en fin y por no entretenerme demasiado y no y no extenderlo no han parado de publicar actualizaciones desde entonces es decir el trabajo les está cundiendo muchísimo están trabajando se nota que de lleno en el avión aquí ya lo vemos con iluminación nocturna y bueno todos los sistemas esto y todo lo demás es otro can can pero 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 da gusto ver cómo estaba trabajando están trabajando no paran de de publicar de publicar el imágenes previas y a mí esto me ha llamado mucho la atención el 3 de agosto cambiaron la foto de portada al concord cuando un desarrollador pone un avión en su portada normalmente es o porque está dedicándole muchos recursos o porque la publicación es inminente así que yo no me sorprendería si antes de finales de este 2020 o principios de 2001 pudiéramos ver ya algún algún concord volando aunque no sea una versión final sea una beta pues ya lo podríamos ver bueno como habéis oído antes empecé a hacer el vídeo el 13 de agosto hoy es 23 pues mirad anuncio de DC designs del día como veis hace un día del día 21 de agosto y que nos dice en este anuncio pues mirad qué interesante que el concord va a estar disponible a primeros de septiembre del 2020 es decir si estamos a 23 pues primero de septiembre quiere decir que en apenas 23 semanas está planeado que aparezca para fly simulator y prepare y no solamente eso sino que el 20 en diciembre de este 2020 en apenas cuatro meses él pues lo podemos tener también disponible para fly simulator así que como podéis imaginar es una noticia absolutamente fantástica como dije anteriormente durante todo el vídeo he intentado que todo lo que yo explique sea válido para cualquier con para el concord real entonces en principio debería ser de utilidad para cualquier modelo simulado está claro que todavía no he podido probar este modelo de concord de DC designs con lo cual desconozco por completo las diferencias que pueda haber con lo que tenéis en los vídeos pero pues sinceramente espero que todo sea de utilidad así que bueno pues nada una fantástica noticia así que todo lo que queda de vídeo que sale no sé cuántas horas han salido 9 9 9 o así pues cobran un poquito más de sentido y espero que lo encontré de utilidad bueno los que queréis volar un concord ya 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 aunque no sea de aunque no sea de calidad y si no voláis explain pues bueno tenéis alternativa hay un recientemente se ha actualizado hay un concord que es gratuito que ha estado un montón de años dando vueltas que lo desarrolló olivardo guzmán pero la verdad es que yo creo que del modelo original del libardo tiene que quedar ya poco porque esa base que el dios se ha ido se ha ido actualizando un montón hasta llegar a la versión actual hasta hace muy 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 poco por eso digo que es que es una yo creo que el momento de este vídeo llega en un momento muy muy adecuado porque en cuestión de semanas y de pocos meses se han ido desarrollando un montón de novedades este modelo como digo ha estado estancado para primer tres pues muchísimos muchísimo tiempo años y justo no sé si pondrá por aquí la fecha pero ha sido ahora finales de julio primeros de agosto cuando aquí el 27 de julio el 27 de julio se actualizó para primer 4 y 5 o sea que que los que queráis volar un concord ya de ya de ya aunque no tenga esa calidad pues aquí lo tenéis os voy a confesar de que no lo he volado o sea que no tengo ni idea de solamente visto aquí las imágenes pero no tengo ni idea de cómo están de simulados los sistemas así que no sé si lo que yo explicaré en el vídeo pues se parecerá mucho a este modelo gratuito pero bueno ahí lo tenéis y luego tenéis también otro modelo gratuito para 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 explain 11 pero no tengo tampoco ni idea del nivel de calidad que tiene que tiene pero bueno si lo queréis probar y gratis que sepáis que también tenéis este modelo del concord y luego por último pues bueno pues nada aquí voy a dejar esta primera introducción bueno no voy a hacer un último apartado vale si queréis volar el concord el como digo hay un segundo que busque la web el origen de este vídeo estado sin volar el concord un montón de tiempo ya bueno ya digo salió concord el best prepare 4 estuve volando aviones modelos súper chulos de paneles de cristal y demás y no me acuerdo muy bien por qué pero antes de mayo porque cuando vi eso de mayo de los nuevos modelos ya ya estaba rondándome la cabeza tuve otra vez mono de concord y quise y quise otra vez volar el concord y soy un apasionado de las vueltas al mundo me encantan las vueltas al mundo y entonces me puse a buscar vueltas al mundo qué hacer con el concord y encontré esta web que aquí donde la veis así de cutre con un diseño típico de los años 90 a finales de los 90 o primeros de los 2000 que parece que esta web aquí no puede haber nada interesante bueno esta página web es una absoluta joya es una niña porque tenemos un registro de todas las vueltas bueno a ver todas si no todas la inmensa mayoría o una cantidad enorme de vueltas al mundo de aviación tenemos vueltas al mundo realizadas por aviones y como veis empiezan en el año dos en 1929 es donde empiezan las vueltas al mundo históricas o sea que si os gusta volar aviones históricos pues aquí tenéis para para elegir un montón y bueno pues el caso es que sabiendo que había vueltas históricas dije no habrá alguna vuelta sobre el concord pues aquí que entro en las primeras vueltas del 70 al 79 empiezo a mirar aquí no encuentro ninguna pero aquí abajo ya digo es una página súper cutre me doy cuenta de que hay más páginas a pues mira si hay otra página pues me voy a la siguiente página y entonces busco concord sorpresa si pinchamos aquí vemos cómo esta fue la primera vuelta del concord en el año 76 vuelta al mundo la de promoción aquí es cuando estaban intentando intentando pues pues promocionarlo venderlo etcétera y aquí aparecen todos los destinos bueno pues nada pues sólo tuve que ir tirando 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 del hilo y al final confeccione una pedazo de vuelta que ahora la veréis lista de etapas aquí tenéis las etapas pues nada fui enlazando una vuelta con otra una con otra una con otra una con otra una con otra y llegamos a cuatrocientas treinta y siete etapas de cuatrocientas treinta y siete vuelos o sea las cifras de la de la vuelta son absolutamente espectaculares lo tenía por aquí como veis hay un total de ocho ochocientas cuarenta y siete mil millas náuticas a una media de dos mil millas por etapas o sea como digo aquí haciendo una etapa al día pues te da para para un año y seis semanas de vuelta bueno pues ahora que todo el mundo está como el loco con con flight simulator ahora que todo el mundo está con el nuevo flight simulator pues yo estoy aquí atrancado en prepare 3 volando el concord por la etapa 67 que será la que explique hoy que es la que me toca pues ya en fin me daba la verdad que estaba pensando qué etapa elegía para para volar el concord pero realmente se puede volar con todas y cada una tiene unas particularidades y si con una sola etapa no lo explico todo pero no me importa hacer un segundo vídeo con otro vuelo para para poder explicar los procedimientos ya mucho más rápido hacer uno mucho más centrado como este primero y luego otro mucho más centrado bueno comentar que bueno yo vuelo con el andaluz con lo cual la vuelta la tengo aquí publicada en el andaluz de hecho ahora mismo está todavía en portada porque sólo hay una sólo se ha publicado una después si sois del andaluz ya conocéis la vuelta si no conocéis la aerolínea y os apetece echarle un vistazo y queréis bueno pues a lo mejor además de volar para el el andaluz os interesa volar esta vuelta que si la voláis pues yo os validaría las etapas que no queréis volar para el andaluz porque nos interesa o lo que sea y tal bueno pues también la tenéis yo tengo hace ya unos cuantos años una página web que se llama simulacion de vuelo puntocom donde voy publicando pues todas las cosillas que hago y aquí a la derecha tener las distintas categorías y a la derecha más abajo tenéis lo más reciente si entráis con un móvil se ve así aparecería arriba a la descripción de la página y abajo todo lo todas las novedades bueno si vais a las novedades en este momento tenéis las vueltas a mundo del concor y luego las listas de control de las que también hablaré ahora después con lo cual bueno pues si las abrís tenéis la misma información que hay aquí en el andaluz tenéis aquí la misma información y abajo del todo tenéis un enlace para descargar el lo que habéis visto aquí esta carpeta donde vais a encontrar estos dos archivos descriptivos de las etapas información de la vuelta y luego las rutas para cargarlas en el simulador que eso lo veremos ahora ahora después luego tenéis también aquí las listas de control que van a ser absolutamente esenciales las listas de control las tengo publicadas en las tengo publicadas en el en el foro de fly sim labs porque principalmente ahora mismo ya digo cuando yo empecé todo esto el único concord que volaba el de fly sim labs y de hecho esta versión que yo tengo publicado ahora en la versión 3 anteriormente había otras dos versiones que como veis desde que empecé con todo este rollo en abril fijáis que empecé con todo todas las actualizaciones que ha ido haciendo estas listas de control y que son prácticamente imprescindibles para ir volando así que si queréis volar pues también os van a hacer falta y bueno pues ya con esto terminamos la introducción de sobre lo que vamos a necesitar para la simulación y vamos a empezar ya en el segundo vídeo nos vamos a meter con lo que es la preparación del vuelo